Hispania, la gran exposición de Tamás Naray, se celebra en el Espacio Expositivo del Museo del Mar de Santa Pola, en la provincia de Alicante, del 1 al 30 de junio de 2024. La muestra se desarrolla en cinco temas. Hispania romana se caracteriza por colores fuertes, intensos y oscuros, como el rojo, trabajado en sus diferentes tonalidades. Un rojo vermellón que en Tamás Naray toma el significado de pasión y sangre, pues todo imperio que se crea necesita, lamentablemente, de grandes pérdidas humanas. Con el azul de los cielos y los mares, que se mezclan y funden en un abstraccionismo colorista de significativa impresión, el público se convierte en protagonista de Hispania romana. El oro carga de espiritualidad y eternidad las obras de arte del gran artista húngaro. El minucioso y extraordinario uso de los colores y el oro hacen de Tamás Naray un artista de gran nivel internacional. Cuando utiliza el oro como fondo, éste adquiere un significado de fuerza y poder. En cambio, aplicado como verticalidad, infunde a la obra de arte, delicadeza y elegancia a la manera de las pinturas de Fra Angelico. El rosa es el color del segundo grupo de pinturas dedicadas a algunas de las infantas más conocidas. La sensibilidad del maestro Tamás no solo es referible a la historia, sino también a la importancia que algunas infantas tuvieron en la historia de la monarquía hispánica. El rosa, el color más antiguo, representa la evolución colorista en la carrera del artista húngaro. La importancia de que él se deriva en esta serie rompe o en todo caso evoluciona sobre un color y sus múltiples tonalidades. Combinando el rosa con un negro suave, se obtienen contornos y obras elegantes. Cuando el rosa se alterna con el oro, se subraya la importancia, a veces incluso trágica, del personaje o del acontecimiento histórico. Con el verde se refleja la esperanza de aquellos que no son herederos al trono. Los colores fuertes, los cortes y las figuras geométricas representan el momento en la zona dedicada a los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, el matrimonio secreto. El simbolismo llega al punto más alto de la exposición. Las laceraciones están salpicadas de colores intensos que se alternan con colores brillantes que cuentan los acontecimientos e intrigas de los dos reinos, los cuales coinciden con las vidas agitadas de los dos soberanos decisivos y fundamentales. El imperio donde nunca se pone el sol posee fuerza y poder, expresados con decisión y claridad por el maestro Tamás Naray. En esta parte el oro se vuelve llameante, envolvente, atractivo. El contraste entre los colores y las formas se acentúa para subrayar un periodo histórico relevante. Los tonos rojos se mezclan con los dorados en uno de los lienzos abstractos coloristas y simbolistas de Tamás. El último sector de la magnífica exposición del artista húngaro se refiere a la Armada Invencible. En ella, el color verde es presentado por Tamás en muchas de sus esfumaturas. Los verdes más fríos y los tonos de verde más intensos crean atmósferas respirables, que parecen concretas. El cielo y fondos marinos parecen ser el telón de fondo de las batallas trascendentales que caracterizaron la época de la flota naval hispánica. Terminamos con una curiosidad o clave de lectura sobre dos símbolos que aparecen repetidamente en varias de las obras de Tamás Naray, el círculo y el cuadrado. El significado del cuadrado representa el espacio y el círculo o espiral representa el tiempo. El cuadrado representa la perfección terrestre, así como la esfera y el círculo representan la perfección celestial.